El programa de becas nacionales para la manutención a nivel de educación social. El programa de becas nacionales para la manutención a nivel de educación social. El programa de becas nacionales para la manutención a nivel de educación social. El programa de becas nacionales para la manutención a nivel de educación social. El programa de becas nacionales para la manutención a nivel de educación social. Y la primera y más importante obligación de un joven de un hijo es que teniendo la oportunidad de estudiar y de ir a la escuela y prepararse pueda honrar ese esfuerzo con disciplina, aprovechamiento y buenas calificaciones. Y nosotros también tenemos para los estudiantes de educación superior un anuncio que darles. Ustedes saben que nos hemos enfrentado en estos meses a un reclamo justo, a una exigencia de jóvenes a los que se les ofreció en el ciclo escolar 2015-2016. Una beca, un apoyo y a los que no se les ofreció en el ciclo escolar 2016. También nos encontramos con que ese programa en Chihuahua era uno de los pendientes y de los adeudos del gobierno del estado con la federación, con el programa nacional de becas. Nos encontramos con un adeudo de cerca de 63 millones de pesos, casi 64 millones de pesos. Y también nos encontramos con que el gobierno anterior, o sea, no solamente se había llevado lo que le correspondía de poner en becas, porque hasta las becas de los jóvenes universitarios se ha llevado, o una gran parte de ellas. También dejaron de suscribir y de firmar el convenio para el ciclo escolar 2016-2017. No se firmó, y no se firmó porque no se había pagado lo anterior. Y las reglas con las que opera el fideicomiso que opera el programa nacional de becas en la modalidad de manutención, que son criterios y reglas muy específicas. Hicimos muchos esfuerzos en la Secretaría de Educación Pública para que nos tratara de condonar ese adeudo o de diferir el pago de ese adeudo. Lo hablamos directamente con Aurelio Nullo, el Secretario de Educación, tenemos buena relación con Nullo, y con otros funcionarios de la SEP, y siempre nos hablaban de la rigidez de la regla del fideicomiso. Y en ese sentido, no teníamos otro más que hacer un esfuerzo propio para pagar y poder seguir aprovechando el convenio para el nuevo ciclo escolar. Bueno, ahora les quiero informar que ese esfuerzo se ha realizado fruto de las políticas de disciplina en el gasto de austeridad que producen ahorros de racionalización del gasto público. Hemos depositado al fideicomiso 63 millones de pesos, con lo que le vamos a pagar las becas a todos los jóvenes universitarios que se les debían del convenio que se suscribió. Le vamos a pagar la beca a cerca de 21 mil estudiantes universitarios, algunos deberían estar recibidos, pero era un compromiso que nosotros vamos a cumplir, porque hay ahí adeudos desde 1.500 pesos hasta 3.400, 3.500 pesos. Esta noticia no solamente es una buena noticia que nos permite cumplir un adeudo con jóvenes que se prepararon y que estudian. También nos permite poder suscribir el convenio que por estas semanas saldrá la convocatoria. Y vamos a empezar con un nuevo padrón de becas en donde vamos a cuidar que realmente las becas vayan a los estudiantes que más lo necesitan, a los que menos tienen posibilidades de pagar el transporte o la alimentación que les puede servir para hacer frente a su tratado. Estamos hablando de becas mensuales de 700 a 1.500 pesos. Y vamos a reempezar con un padrón de 15 mil estudiantes universitarios. Vamos a poner otros 80 millones de pesos y esperemos que el gobierno de la república también nos ponga otros 80 millones de pesos para cubrir. Estamos saliendo al paso de una exigencia que más es una de las que más nos podía. A mí me han mandado muchos mensajes muchos jóvenes y mamás de jóvenes en el inbox, en el Facebook. No les había contestado porque me estaba preparando para este día y contestarles a todos de un jalón. Lo que se les debe se les va a pagar. Pero vamos a reiniciar las becas para estudiantes de educación superior, esta por la modalidad. Y es un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda, en realidad de todo el gobierno. Porque estamos consiguiendo recursos de todos lados para aportar este pendiente. Así que me da mucho gusto, felicito al Secretario de Educación, a Pablo Cuarón y al Secretario de Hacienda y a todos los que participan en esto. Y ahora yo dejaré que Pablo Cuarón les conteste todas las preguntas que es sobre el tema de las becas y estos programas tengan ustedes. Y por supuesto que los voy a dar más detalles. Sobre todo de los criterios por los que vamos a otorgar las becas, el universo al que vamos a llegar de diversidades, cómo las van a solicitar. Y aseguramos sobre todo que las becas no vuelvan a ser sujeto de latrocinio ni de desvío. Es absolutamente criminal e inmoral tomar fondos de la salud o de la educación para alimentar la corrupción política. O tomar las becas con propósitos políticos electorales. Nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, que Pablo Cuarón nos explique la especificidad técnica de esto. Gracias, Eduardo. Bueno, lo que estamos haciendo a través de una decisión ya del Comité Técnico, del Fideicomiso, en el cual se está depositando nuestros recursos, inmediatamente el día de hoy, a través del Banco Santander, se está dispersando en estos momentos a todos estos beneficiarios. Aquellos que tengan algún problema de que su tarjeta se venció, que su tarjeta no está, no pueden ir a recolectar sus recursos, lo pueden hacer ante el banco o lo pueden hacer al programa, a la coordinación de este programa, que el teléfono es 423-3300, extensión 21.6. Hay que repetir el teléfono, porque estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo y en directo a todo el Estado. Muy bien, sí, el teléfono es el 614-429-3300, que es el teléfono del Estado, y la extensión específica es 21.006. Ahí, cuando tengan alguna problemática, pueden acceder a eso y se les va a aclarar. Está negociado igualmente con el banco de que iban a hacer algún... El banco hace un poco cuando la tarjeta está congelada, contó en el banco a hacer lo mismo para que no haya ninguna afectación ni ninguna rebaja, así sea de 50, 75 pesos o 100 pesos, para los estudiantes que están esperando desde hace mucho tiempo estas décadas. Yo creo que lo puedo decir con gran satisfacción de que este es un esfuerzo que el gobierno del Estado de Chihuahua lo hace con toda responsabilidad para poder cumplir con algo que el mismo gobernador lo ha planteado desde el principio. Tenemos que apoyar a todos nuestros jóvenes, aunque sea en estas mínimas cantidades, pero es un incendio para que sigan adelante. Y las familias lo agradecen muchísimo. Y como él lo decía, yo todos los días, ya hasta nos preocupaba porque era todos los días el reclamo, desde el 4 de octubre hasta el día de hoy, creo que ahora esperemos que no sean reclamos, sino que sean bien, vamos bien, y vamos a incentivar más y vamos a apoyar más, porque eso es lo que nos entusiasma. Si hay alguna precisión que quisieran de este tema, con mucho gusto lo podemos aclarar. Yo solamente una agregada, si me permiten. pues dirigirnos muy respetuosamente a nuestro amigo Obrero Núñez. Si se compara la situación económica que vive Chihuahua con relación a otras entidades federativas, el esfuerzo que estamos realizando es un esfuerzo de seriedad, es un esfuerzo de responsabilidad en circunstancias complicadas. Yo creo que la Secretaría de Educación Pública valorará, estoy cierto que el secretario Núñez valorará, el esfuerzo que estamos haciendo en el tema de las becas para poder tratar otros pendientes que tiene Chihuahua con la sed que requieren de la comprensión del Gobierno de la República, tanto en negociaciones que nos permitan pagar en abonos algunas cosas que dejó la otra administración, que son parte de los adeudos que tenemos, y también hay unos paripazos que no podemos, que no podemos ahora conmigo. Úrsula. Así decía la abuelita. ¿Quién anda ya se ha ido? ¿Quién más? ¿Quién quiere preguntarle al licenciado Cuarón? ¿Al licenciado Cuarón? O sea, nosotros, ahorita mencionaba que son los 63 millones los que se deberían, que se deberían saltar 21 mil jóvenes de edad los beneficiarios, pero además son 80 millones de pesos humanos que se comprometen, entonces habría casi a 50, 60 mil jóvenes beneficiados. No, los 63 millones es lo adeudado, y con eso ya se está cubriendo y se está pagando. Esa deuda no es a la federación, esa deuda es a nuestros jóvenes. Con esto se pagan a todas estas becas. Con esto ya hecho el día de hoy, viene la coinversión entre federación y Estado. El compromiso es que el Estado dice, yo pongo 80, y en la federación dice, yo pongo los otros 80. Quiere decir que para la convocatoria a partir de agosto, que van a acceder a becas todos estos jóvenes, se va a contar con una bolsa de 160 millones. No significa que hasta ahí llegue el padrón. Ahí volvemos a empezar. Y podemos, haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para apoyar siempre al mayor número de estudiantes que podamos. En cuanto a otra pregunta, mencionaba que son 63 millones, los cuales se desviaron, y mencionó también que temas o recursos en materia de educación pues no deben ser los paratistas político-electorales. ¿Hay alguna evidencia que el gobierno anterior todavía ha destinado, o hay una investigación respecto a eso, que se haya destinado a artistas político-electorales? Bueno, en realidad hay información de que mucho del criterio con el que se asignaban becas estaba fundamentalmente, más que a criterios de necesidad, de un estudio socioeconómico, pues a favorecer peticiones de grupos políticos o que no tenían ninguna valoración, simplemente se asignaban por asignarse, y creo que ese es el criterio que hay que atajar, el de la discrecionalidad, para tener un criterio que realmente pondere a los que realmente necesitan una beca como esta, ¿verdad? Siempre que haya objetivos claros y criterios claros, será mucho mejor, independientemente de que los jóvenes universitarios simpaticen con el partido que quieran, que sea su condición socioeconómica la que manden. Ese va a ser el criterio de este. ¿Se investiga a dónde fue a pagar el dinero que se arregló, que no se llevó a las becas? No, estamos investigando todo. O sea, se dejaron de pagar muchas cosas porque se llevaron muchas cosas. Están dentro de todos los expedientes del proceso justicia para Chihuahua. Acuérdense, que ni más ni menos fue la CEP, una de las instituciones donde se aprovecharon para hacer contratos falsos. Oigan, ¿cuántos millones? 246 millones de pesos en tres facturas a empresas fantasma. Imagínense, en becas que le hubiéramos puesto nosotros a la federación, ahí van 246 millones de pesos. ¿Nos tienen que pagar 246 millones? Entonces, ahí es a donde me refiero. Nunca más que en Chihuahua. En ningún rumbo. En ningún rumbo. Pero menos en áreas tan sensibles como estas, ¿verdad? Vamos a cumplirle a nuestros jóvenes lo que les ofrecimos. Vamos no solamente a pagar lo que se les debe en becas, sino vamos a procurar más becas para los jóvenes en Chihuahua. ¿Qué accesibilidad tuvo del secretario de Abelio en uno? Porque para este tema, porque al parecer estamos ya casi en fuerza y es para esto cuando se va a empezar el padrón. ¿Qué accesibilidad tuvo el gobierno federal y principalmente el secretario? Bueno, para este, pues, lo que yo creo que tienen que reconocer es que estamos haciendo el esfuerzo para suscribir el nuevo convenio. y me parece que ahí lo que van a, lo que deberían de hacer pues es también apoyarnos en otros temas que tenemos ahí pendientes con Uño. Y, y sí, abiertamente yo he dicho que tenemos buenas relaciones con Uño porque además estamos apoyando eh, este, esta propuesta de reforma educativa, de nuevo modelo educativo que está impulsando en Uño, que nos parece la parte más importante de la reforma educativa en el país. Y estamos convencidos de ese modelo y estamos acompañando al secretario con ese propósito y pronto, y pronto lo esperamos. Ya iba a estar por acá, pero creo que canceló. Este, pero lo estamos ya reagentando. Pues, muchas gracias por acudir a esta, a este anuncio. Ahí les encargamos que nos ayuden a difundirlo. Muchas gracias. Gracias.